Niños chimbotanos participaron en el campeonato nacional de tenis de mesa, Open Juan 23, entre ellos Arianna Cusquisibán de 12 años, quien está entre los 10 mejores a nivel nacional. A ella le siguen dos chimbotanos, Juan Matos Arroyo de 14 años y José Castro Arce de 21, quienes también participaron en el campeonato en Lima. Bueno, sí, efectivamente hemos ido al campeonato Open Juan 23, que es el primer campeonato de la Federación Peruana, o sea, auspiciado por la Federación, porque de estos campeonatos tenemos que participar en 10 por lo menos para que los niños puedan tener un grupo en la selección peruana. En ese sentido, pues, Arianna, que ya es una realidad, ya no es una promesa, está considerada entre las 10 mejores a nivel nacional. Según manifiesta Alberto Calderón Ostolaza, presidente de la Asociación de Tenis de Mesa en Chimbote, de los niños que participan en los campeonatos de tenis de mesa, 14 de ellos son trabajadores de la calle, que participan hace más de medio año. Estos niños son destacados, pues en cinco meses ganaron la competencia interescolares en la región Ancash. Tenemos 14 niños que son trabajadores de la calle y que los tenemos ya hace más o menos seis, siete meses y que están dando buenos resultados. Tienen algunas aptitudes adicionales de otros, por cuanto a su misma condición económica, pues, los hace superarse con más prontitud. En ese sentido, pues, ya ellos han traído, en cinco meses ganaron las competencias interescolares a nivel de la región, a nivel de todo el norte, fueron a las finales y trajeron medallas de bronce para Chimbote. Igual en el campeonato nacional de Arequipa, también Arianna, Conyaki, consiguieron la medalla de bronce a nivel nacional. Gracias. 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 Gracias.